Hola, linda mañana, linda tarde o linda noche, dependiendo la hora y el país en donde estén viendo el video. Me da mucho gusto estar nuevamente juntas y juntos para platicar las dudas y las preguntas que hicieron el favor de enviarme a raíz de un video que publiqué hace algunos días. En ese video toco varios temas, por ejemplo, ¿qué es la guerra? La supuesta amenaza de la tercera guerra mundial debido a los enfrentamientos que han habido entre diversos líderes de distintos países. Pero también en ese video profundizo en la catástrofe ecológica que se ha estado llevando desde hace algunos meses en Australia. Ahí platico cómo hay ciertas entidades que manipulan a muchas personas para que produzcan o inicien una gran cantidad de incendios alrededor del planeta. Si bien existen incendios completamente naturales, debemos entender que la mayoría de los incendios tan catastróficos que vemos en las noticias y que vemos en redes sociales son creados o producidos por ciertas personas, manipuladas por ciertas entidades. Hemos visto imágenes muy fuertes, imágenes muy tristes en redes sociales y en los medios de comunicación de miles de hectáreas que han sido arrasadas prácticamente por el fuego. Es un fuego que no se puede controlar de una forma tan fácil o de plano no se puede controlar. Hemos visto imágenes de millones de animalitos calcinados completamente por esta catástrofe. Hemos visto imágenes de koalas completamente calcinados, de aves, de serpientes totalmente quemados y de cientos y cientos o miles de canguros tratando de escapar del fuego y que en algún momento son alcanzados y quedan completamente calcinados. En ese video platico los motivos, algunos de los motivos por el cual estas entidades manipulan a muchas personas para crear estas catástrofes ecológicas. Se dedican prácticamente a devastar a través del fuego miles y miles de hectáreas de selva y de bosque por muchas partes del planeta. Algunos de esos objetivos son por ejemplo, no voy a profundizar en ellos en este video, ya lo hice en otros. Algunos de esos objetivos son el destrozar las selvas y destrozar los bosques para utilizar todas esas planicies, todas esas tierras para seguir creando ganado, para producir mayor ganado, para producir cierto alimento para este ganado. Y pues el objetivo es obviamente crear más cabezas de ganado para que sean sacrificadas, para que se derrame sangre y para que los cadáveres producidos por estos actos sean consumidos por la humanidad para seguirnos bajando la energía y para seguirnos enfermando de diabetes, de cáncer, etcétera. Ese es uno de los objetivos. Otro objetivo es utilizar esas tierras, secarlas prácticamente para empezar a utilizarlas y extraer los ciertos elementos que son muy deseados por bastantes gobiernos. Elementos como el petróleo, algunos elementos como obviamente muchos minerales, algunos otros muy deseados que ya han estado saqueando otras partes para obtener litio y además algunos otros elementos que no son tan conocidos, en la humanidad, que tienen un gran potencial, un gran nivel energético y nos han mostrado esos elementos, el poder que tienen en muchas películas. En algún video comento lo que sucede en la película de Black Panther, ahí le llaman vibranio y cómo quieren poseerlo. Es un gran ejemplo esa película. Esos son algunos de los aspectos por los cuales estas entidades manipulan a las personas y llevan a cabo todos estos actos que de verdad son maquiavélicos, son demoníacos porque acaban con millones de animalitos y miles de árboles contaminan los ríos, contaminan la atmósfera y bueno, es una catástrofe gigantesca lo que ocasionan. Es una destrucción tremenda. Además de esto, existe un punto bien fuerte y es literalmente el crear un incendio para rostizar, para asar o calcinar vivos a millones de animalitos. Esto de calcinar, de quemar vivo tanto a un animalito como a una persona es un rito que se viene practicando desde hace mucho pero mucho tiempo. Eso es un rito oscuro ancestral. Ahorita vamos a entender bien esto. Cuando platico todo esto en ese video es cuando recibo las preguntas que hicieron el favor de enviarme. Iban dirigidas a un solo tema, el tema de la cremación. Me preguntaban si era adecuado el cremar el cuerpo de una persona cuyo espíritu ya no estaba en ese cuerpo. Me preguntaban que si era bueno o era malo cremar al cuerpo. Si era bueno o si era mejor o qué podía yo recomendar con respecto a cremar o enterrar a alguien. La verdad es que no es malo la cremación, por supuesto que no. Yo en lo personal me gustaría que mi cuerpo cuando ya no esté en esta encarnación fuese cremado y fuese arrojado o al agua o a la tirrita o a la arena o a cualquier lugar. Pero sí cremado. No es que esté mal pero hay que entender el contexto energético que hay detrás de todo este tema de la cremación. Es un tema bien interesante. Debemos entender que nosotros los espíritus que estamos actualmente encarnados, nosotros y los animalitos y cualquier forma de vida en este y en cualquier universo, estamos creados, estamos hechos, estamos formados de dos energías. Una energía masculina y una energía femenina. Algunos le llaman negativo y positivo, negro o blanco, blanco o negro, como sea. El nombre es lo de menos. Pero debemos recordar que estamos formados de esas dos energías. Esas dos energías cuando trabajan en una perfecta estabilidad crean una tercera energía. Esa tercera energía muchos le llaman a estas tres energías madre, padre e hijo. Algunos le llaman la llama tripartita, la sagrada, la llama trina. Tiene muchos nombres. Pero ese es el principio de este y de todos los universos. La unión de dos energías en perfecta estabilidad crean una tercera. Es lo mismo que pasa cuando se une un óvulo y un espermatozoide y se crea una tercera energía al cual llamamos hijos. Es un tema bien grande. Voy a dedicar un vídeo exclusivo para explicar esto. Pero a grandes rasgos, todo en este y en cualquier universo está formado por dos energías y la unión de estas dos energías crea una tercera energía. Nosotros los espíritus que estamos actualmente encarnados tenemos dentro de nuestro corazón esas dos energías. Una energía positiva y una energía negativa. Eso es lo que somos. Debido a nuestra estabilidad cósmica en estas dos energías creamos una tercera. Se manifiesta esta tercera energía de muchas otras formas. De muchas formas. Una de las formas en cómo podemos sentir esta energía manifestada es a través de nuestro campo electromagnético. Nosotros repito, tenemos estas dos energías en nuestro corazón y el resultado, uno de los resultados o una de las formas en cómo se manifiesta esta tercera energía es a través de nuestro campo electromagnético. Así es. Nuestro campo electromagnético, esa energía a la cual muchos le llaman aura, es el resultado de estas dos energías. De nuestro positivo y de nuestro negativo, de nuestro masculino o femenino, como le queramos llamar. Así funciona todo en los universos. Los animalitos tienen campo electromagnético producido por sus dos energías. Las personas, las plantas, los árboles, el agua, los planetas, etcétera. Todo es un campo electromagnético producido por dos energías. Enfocándonos en nosotros, y ahorita vamos a ver la relación con los animalitos que están quemando en Australia. Nosotros, depende de nuestra actitud en esta encarnación. Nosotros, los espíritus que estamos actualmente encarnados, que estamos ocupando este traje cósmico, este traje de astronauta que llamamos cuerpo humano. Nosotros, de nuestro campo electromagnético, depende de nuestro comportamiento y de cómo utilicemos nuestra energía aquí, en esta encarnación. Si nosotros, voy a poner dos ejemplos drásticos, dos ejemplos extremos para que se entienda. Si yo soy una persona que me la paso consumiendo drogas, si yo soy una persona que consumo muchísimo alcohol, que consumo una gran cantidad de veneno para el cuerpo, como la carne, como el azúcar, como el gluten, el aceite, etcétera. Y aparte de eso, yo me la paso asaltando a las personas porque no me gusta trabajar. Estoy esperando que el universo me dé todo a través de este tipo de actividades ilícitas. Si violo mujeres, violo niños, etcétera. Me estoy yendo al extremo, aunque hay casos así. Mi campo electromagnético, si yo estoy trabajando con esas energías, mi campo electromagnético va a ser muy pequeñito, va a ser muy débil, lo cual va a ocasionar que muchas entidades traspasen mi campo electromagnético y puedan utilizarme de la forma en como a ellos mejor les convenga. Me pueden manipular, pueden meterse a mi cuerpo, pueden extraer mi energía, pueden hacer conmigo lo que quieran. Por el otro lado, si yo soy una persona que hago ejercicio, que mantengo mi energía en movimientos, que mantengo mis células en movimiento, me alimento de una forma adecuada, respeto el proceso de los demás, trabajo con todo mi entrega, con todo mi cariño, con todo mi amor, cuido mi cuerpo, etcétera. Voy de la mano con el universo, pues obviamente mi campo electromagnético va a ser gigantesco. Imposible que alguna entidad, alguna energía quiera traspasarlo y manipularme. No se puede. ¿Por qué les platico esto? Porque es bien importante entender que nosotros somos los que decidimos el nivel energético que tenemos y que manifestamos estando encarnados. O podemos ser presa fácil para las entidades oscuras o no se van a meter nunca conmigo. ¿Por qué? Porque tengo mi campo electromagnético fuerte y es prácticamente impenetrable. Esto lo platico para entender que si mi energía es alta, todo mi campo electromagnético y cada una de las células que forman mi cuerpo, obviamente van a tener una energía gigantesca. Van a tener información, energía solar, sabiduría y todo va a estar trabajando en un perfecto efecto toroidal. Es como una fuente. Por el otro lado, si gasto mi energía en todo lo que platiqué ahorita, matando, violando, contaminando mi cuerpo, pues voy a ser presa fácil para estas entidades. Nosotros debemos entender que llevamos muchas vidas con nuestro campo electromagnético reventado, con nuestro campo electromagnético muy, pero muy bajito. Lo cual significa que nos han manipulado muchísimo y que nosotros hemos cedido nuestra energía. Pero aquí y ahora estamos trabajando en esta encarnación para elevar nuestra energía. ¿Por qué? Porque cuando elevamos nuestra energía tenemos una conexión directa, una comunicación directa con nuestra multidimensión, lo cual nos hace bajar toda la información que somos arriba y la traemos aquí abajo y la llevamos de regreso. Y ahí es cuando se cumple un efecto toroidal. Ese es uno de los objetivos por los cuales estamos encarnados. Repito, muchas vidas hemos pasado desperdiciando nuestra energía y no hemos estado en comunicación con nuestro ser crístico, con nuestra multidimensión. Tenemos que empezar a elevar nuestra frecuencia precisamente para recibir esa información. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la cremación? Tiene todo que ver. Es importante entender esto que acabo de explicar, asimilarlo. Si yo tengo mi energía arriba, voy a estar en constante comunicación con mi multidimensión y voy a estar en constante comunicación con toda la energía que rodea a este planeta, a este sistema solar y obviamente a este sector de la galaxia. Es enorme, todo está conectado con todo. Cuando una persona que tuvo una actitud en en donde regaló su energía, en donde mató, en donde violó, en donde era alcohólico, en donde etcétera, etcétera, estoy dramatizando ambos ejemplos para que se entiendan. Los estoy llevando al extremo para que se entienda. Cuando una persona de este nivel energético tan bajo deja su cuerpo, es muy fácil que esta persona sea presa fácil al dejar su cuerpo. ¿Por qué? Porque hay que entender que nosotros cuando dejamos este cuerpo tenemos que ir, que tenemos que pasar por otro nivel frecuencial y muchas veces ese nivel, ese lugar por el cual tenemos que pasar, por decirlo así, está repleto de entidades obscuras también. Esas entidades muchas personas les llaman arcontes, se dedican a extraer nuestra energía en el momento en el que nosotros dejamos nuestro cuerpo. Es decir, el robo energético que existe no nada más es en esta encarnación. El robo energético y me atrevo a decir que es más fuerte que el que nos quitan estando encarnados es cuando nosotros dejamos nuestro cuerpo. Depende del nivel energético que tuvimos estando encarnados, es la misma energía que nos llevamos cuando desencarnamos. ¿Qué significa esto? Que obviamente si yo tengo un nivel bajo, voy a ser, y si fui presa fácil aquí para estas entidades, me extrajeron energía durante tantos años o tantas vidas, pues es más, es mucho más fácil que me la sigan quitando estando yo sin cuerpo en este, en este gap, en este brecho frecuencial que hay de dejar nuestro cuerpo físico e ir hacia nuestro ser superior. Ahí hay un robo energético tremendo. Si yo por el otro lado tuve una vida donde me alimenté bien, donde hice ejercicio, donde trabajé, donde respeté el proceso de los demás, mi campo electromagnético es muy alto. Ese mismo, ese mismo nivel energético me lo voy a llevar cuando desencarno. Y ahí ninguna entidad obscura va a tratar de robar mi energía porque no van a poder. Lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Una persona que hace artes marciales, que cuida su cuerpo, que se sabe defender, difícilmente va a ser asaltado por una persona que anda checándolos. ¿Qué significa esto? Si hay un asaltante y ve a una persona que sale de estudiar, de entrenar artes marciales y ve a una persona que va distraído con su celular, obviamente el asaltante va a ir sobre el que está distraído con su celular porque tiene la energía más baja. No se va a meter contra el que estudia artes marciales porque sabe que no va a poder. Es más difícil. No va a haber ese camino tan viable, tan factible. Va a ir contra las presas fáciles. Eso sucede estando encarnados y cuando estamos desencarnados también. Por eso yo es que yo en muchos vídeos me la paso molestando todo el tiempo con elevar nuestro nivel frecuencial, con comer adecuadamente, hacer ejercicio, con respetar el proceso de los demás, enfocarnos en nosotros, acercarnos al arte, acercarnos a los árboles, acercarnos a los animalitos, etcétera. Por eso es que molesto tanto con este tema porque el robo energético no nada más es en esta encarnación, es cuando dejamos el cuerpo también y depende el nivel frecuencial que tengamos. Aquí es el que nos llevamos cuando desencarnamos. Ahí tenemos que estar bien pendientes y bien enfocados en elevar nuestra energía desde ahorita que estamos encarnados porque para que cuando dejemos el cuerpo llevemos el mismo nivel frecuencial. ¿Esto qué tiene que ver con la cremación? Todo, absolutamente todo. Porque si una persona que se drogó, que violó, etcétera, lo que ya lo que ya platiqué, cuando llegase a morir, cuando se llega a morir, su cuerpo puede, el cuerpo ya sin estar ocupado por el espíritu, puede llegar a ser extraída la energía de ese cuerpo, que la energía de ese cuerpo sin el espíritu ya que lo ocupaba, se queda impregnada de la energía que mantuvo durante toda la encarnación. ¿Qué significa? Que las células de ese cuerpo, que aunque el cuerpo ya no esté ocupado por un espíritu, las células siguen teniendo energía y esa energía es la energía que produjo el espíritu utilizando ese cuerpo. Entonces, si se drogó, si violó, si mató, etcétera, el cuerpo sin estar ocupado por el espíritu mantiene esa energía. ¿Y qué pasa? Si ese cuerpo llega a ser cremado, obviamente puede ser consumida esa energía y es un festín tremendo para las entidades. Por el otro lado, si la persona se fue con una energía alta, el cuerpo se queda impregnado de esa misma energía y aunque ese cuerpo se creme, no importa, no se convierte en un festín porque aquí viene el punto más fuerte. El hecho de que desde hace cientos de años o miles de años en este planeta se ha practicado esta actividad de quemar a personas aún estando con vida. ¿Qué significa? Hace tiempo quemaban y la siguen quemando, nada más que no nos damos cuenta, que era normal que la iglesia señalara a muchas mujeres como brujas, que eran las huicas reales, mujeres que trabajaban con la agricultura, que trabajaban con la tierra, que trabajaban con el agua, que eran veganas. Las verdaderas brujas eran veganas, muchas de ellas ya eran paranáticas, no dependían de un hombre, trabajaban con la energía de la agricultura, del planeta, etcétera. La iglesia se dedicó a cazar a esas mujeres, mujeres y niños que tenían una energía altísima. ¿Por qué? Pues porque obviamente estaban dando mucha información y lo que hacían era quemarlas prácticamente. ¿Qué sucedía ahí? Si la persona tenía una energía muy alta, la persona era expuesta a un proceso, a un hecho público de quemarla en vivo, era preparada con días de laceraciones, les bajaban la energía, les metían miedo, les hacían de todo, absolutamente de todo. Ahí empezaban en un proceso de miedo y de baja energética tremenda. ¿Qué sucedía? Las iban preparando durante muchas semanas de laceraciones, de violaciones, de sometimiento para finalmente ser expuestas. Ya cuando su energía estaba baja eran expuestas al público acusándolas de brujas y de satanistas, cuando los satanistas eran los de la iglesia. Los acusaban a estas mujeres y a estos niños de trabajar con demonios, cuando la iglesia es quien realmente trabaja con demonios. y finalmente las amarraban en una hoguera y las pendían. ¿Qué sucedía? Que al cuerpo de la mujer o de la persona que fue, que era wicca, que era bruja real, que trabajaba con energía hermosa, le fueron bajando su energía. La fueron impregnando de miedo, la fueron impregnando de dolor, de caos, de inseguridad y eso respondía, cada una de sus células se impregnaban de esa energía, que era lo que sucedía. Ahí venía el rito de calcinar estas personas, de quemarlas vivas. En el momento en el que el fuego, estas temperaturas tan altas, lo que hacen es tronar las células, tronar el campo electromagnético y es cuando se esparce toda esta energía que es con frecuencia muy densa debido al proceso de laceración y de sufrimiento previo que tuvieron. Esta práctica se ha llevado a cabo desde hace muchísimo tiempo, con personas y con animales. Pasa exactamente lo mismo en el proceso en el cual matan a un torito en el ruedo. Es lo mismo, exactamente lo mismo, nada más que ahí no lo queman, ahí lo cortan. Esto ha sucedido desde hace mucho tiempo. Se han muerto miles de mujeres quemadas en nombre de Dios, pero quién sabe de qué Dios. Y lo mismo, la misma práctica se ha llevado a cabo con animalitos. Por eso es que se crean todos estos incendios gigantescos, porque el animalito, a pesar de que un koala, en el caso de Australia, un canguro tiene una energía muy alta, en el momento en el que empieza el incendio, empiezan a orillar a los animalitos, a irse a otros lados, a resguardarse del fuego, el animalito empieza a bajar su energía, empieza a cambiar su frecuencia, empieza a tener miedo, empieza a tener desesperación, empieza a sentir un caos gigantesco. Eso le cambia la energía completamente al animalito. ¿Y qué pasa? Que el animalito en algún momento es envuelto por las llamas, lo queman prácticamente vivo y el momento en el que se está rostizando, se está asando ese ser, ese es un manjar para todas estas entidades. Porque debemos entender que en el momento en el que están siendo quemados, es como si explotara el campo electromagnético, explota la energía de las células y se esparce la energía. Y es ahí cuando esa energía impregnada de miedo la consumen todas estas energías. Por eso es bien importante, así lo dije al principio del vídeo, es bien importante entender el contexto energético en el cual está el cuerpo de una persona que ya no, ya no está su espíritu habitándolo. Es bien importante entenderlo. Me han preguntado, Gerardo, es que yo no sé si cremar a un ser cercano cuando fallezca a un familiar. Primeramente tenemos que platicar en algún momento de este tema con la persona. Yo sé que no siempre nos va a dar, eso es un tema fuerte, porque no voy a llegar a preguntarle, oye mami, ¿cómo te gustaría que te cremara o te enterraran? Es un tema fuerte. Quizá exista la confianza entre muchos familiares, muchos amigos, muchos conocidos de tocar este tema. Yo lo he tocado con mi familia, yo le he preguntado a mi madre, ¿cómo te gustaría en algún momento cuando dejes tu cuerpo que esto sucediera? Mi madre me dijo, a mí me incineras y pones mis cenizas con mis perritos, que de hecho a todos mis perritos yo se los he preguntado y a mis gatitos y tengo sus cenizas. Ese es otro tema, el tema de las cenizas. Mi madre quiere que cuando ella deje su cuerpo, yo junte sus cenizas junto con los de los perritos y los esparzamos en el océano, en el mar Caribe. Sé que no siempre es tan cómodo platicar este tema con algún familiar, pero es importante tenerlo claro. En lo personal yo ya dejé dicho que cuando yo deje mi cuerpo yo quiero ser cremado y quiero que me echen a un bosque o a un laguito o a un río, a donde sea. Por eso es importante el entender el contexto energético de la persona que dejó el cuerpo que ya falleció para saber si uno quería que fuese cremado o dos o enterrado. Me parece que es un respeto muy grande el que una persona, el llevar a cabo lo que una persona quiere que se haga con su cuerpo. Es lo mismo con la donación de órganos, ese es otro tema que tenemos pendiente porque también me preguntaron, lo voy a hacer pronto. Es un tema bien bonito, es muy lindo el tema de la donación de órganos. Me parece que con el tema de la cremación es un tema delicado, pero hay que empezarlo a trabajar. Uno mismo tenemos que entender si queremos ser cremados o queremos que nos entierren. Cualquiera de las dos opciones son muy lindas. Lo importante de todo esto, lo importante es dejar nuestro cuerpo con el mayor nivel frecuencial o energético posible para el momento en el que nosotros vayamos a donde tengamos que ir no haya problemas con otras entidades que quieran absorber nuestra energía y en el momento que se quede nuestro cuerpo aquí, si es cremado, no pase absolutamente nada. Esa energía se libera y no pasa absolutamente nada. Es un tema bien bonito, no hay que verlo con miedo. La cremación es un tema bastante lindo. Es devolverle nuestro cuerpo al lugar de donde se originó. Veámoslo así, vayámoslo pensando. Es un ejercicio bonito y ahí se nos va quitando el miedo a la muerte porque ese es otro tema. No le tengamos miedo a la muerte. Mejor preparémonos para dejar nuestro cuerpo cuando nosotros lo planeamos y lo decidimos porque eso está planeado. De nosotros depende que se lleve a cabo en el momento adecuado. No le tengamos miedo a la muerte, no le tengamos miedo a dejar nuestro cuerpo. Es un proceso por el cual hemos pasado mucho tiempo que quizá en otras encarnaciones no lo hemos llevado de la forma debida, de la forma adecuada y nos hemos ido con otro nivel energético. Otro ejemplo, antes de terminar con el video, otro ejemplo que me tocó ver para que vean que es una práctica ancestral esto de quemar cuerpos. A mí me tocó verlo hace como cuatro años. Tuve oportunidad de estar en India, en India y en Nepal, pero lo vi en India. Y si mal no recuerdo, era el río Ganges. Yo estaba sentado en la orilla del río Ganges y de repente empecé a oler como a carne de animal muerto, como cuando olemos unos tacos, cuando olemos un asado, cuando olemos este tipo de carne asada. Yo dije, ah caray, esto está raro. Y volteé y vi que prácticamente como había un cuerpo en una postrado, en una especie como de mesa y lo estaban quemando, se estaba quemando el cuerpo. Yo le pregunté a una persona que qué hacían y me dijo, es un tema, es una práctica que desde hace mucho tiempo se lleva a cabo. Queman cuerpos en la vía pública. Para que se den cuenta que esto, este tema de quemar no ha terminado. Eso es una muestra claritita de cómo le entregan el cuerpo, la energía de la persona a muchas entidades. Esta práctica que me tocó ver en India no la estoy criticando ni mucho menos. Respeto mucho su ideología, pero sí hay que ver lo que hay atrás de todas estas ideologías. ¿A quién le están dando esa energía? ¿Quién está consumiendo la energía del cuerpo que estaban quemando? Y eso sucede. Yo vi, luego sueltan el cuerpo sobre el río y se va quemando por ahí. Es muy fuerte presenciar eso. Yo tuve oportunidad de verlo y no me dejó una sonrisa ni mucho menos. Dije, oh, y aquí hay algo bastante fuerte. Me acuerdo perfecto porque estaba escribiendo el segundo o el tercer libro ahí y me tocó ver eso. Y es fuertísimo. Esa práctica es tremenda. Obviamente las prácticas de la iglesia en la Inquisición cuando quemaban mujeres y niños, viene desde atrás. Obviamente este tipo de ideologías como en India se sigue llevando a cabo y lo vemos a veces como muy espiritual y de espiritual no tiene nada. Y debemos entender que hay muchos ritos en ciertas sectas, ciertas raras, sectas muy muy raras en donde se llevan a cabo el quemar a personas vivas. Por acá en México hay un tema con los 43 de Ayotzinapa que tuvo mucho que ver con esto porque por supuesto que se fue un rito y eso pasa en muchos países el que quemen a muchas personas vivas prácticamente para cambiar la frecuencia y que vengan y consuman la energía. Es una práctica bien fuerte. Por eso les dije no hay que verlo con miedo. Hay que entender lo que hay que empezar a centrar es en elevar nuestra energía para en el momento en el que dejemos nuestro cuerpo nos vayamos con una energía gigantesca, con una energía bien puesta para que no haya ningún tipo de problema energético y que el cuerpo que dejamos aquí cumpla con ese mismo nivel energético y no seamos presa fácil para todas estas entidades porque nos han visto la cara por todos lados, nos han engañado por todos lados y hemos seguido y seguido regalando nuestra energía. Preparémonos día a día. Por eso molesto tanto en todos los videos y perdón que sea tan repetitivo. Elevemos nuestra energía, alimentémonos de vida, no de muerte, no de cadáveres. Alimentémonos de energía solar, hagamos ejercicio, elevemos nuestro campo electromagnético y vayamos de la mano con el universo. Si realmente hacemos eso, no estar esperando a que el arcángel Miguel nos haga los favores, no estar esperando a que Abundia nos dé dinero, no estar esperando a que el arcángel Rafael venga y nos sane, hagámoslo nosotros. Estamos encarnados, vinimos hasta acá a encarnar, llevemos a cabo la mayor parte por lo menos de las labores que vinimos a hacer acá. Vinimos hasta acá para esperar a que me haga el favor el arcángel Miguel y a que el chamán me ayude. No vinimos a eso, vinimos a trabajar en nosotros mismos, para nosotros mismos, elevar nuestra energía. Espero haya quedado mucho más claro este tema de la cremación. No lo veamos así, no veamos mal la muerte. Vamos a hacer un video de la muerte también. Es un tema bien bonito, es un tema que lo han satanizado y no hay que tenerle miedo a la muerte, no hay que tenerle miedo a que creme nuestro cuerpo. El tema de los órganos también, la donación de órganos es un tema bien bonito. Vamos a hacer un video. Y bueno, hay muchos temas que no son para un solo video, duraría muchísimo, pero vamos armando de video en video todos estos temas. Y nos vamos a ver pronto. Déjenme decirles la información rápido. Aquí lo tengo. Me preguntaban acerca de una conferencia que voy a dar. Denme un segundo. Les doy la información. Voy a estar en en Zacatecas el día 16 de febrero en el Hotel Don Miguel, en una expo que se llama Expo Harmonía. Las niñas que organizan esta expo me invitaron por segunda ocasión para dar una conferencia. La conferencia es tu universo interno, preguntas y respuestas. Esta es la primera vez que voy a dar esta conferencia. Es cupo limitado. Tiene un costo que son 300 pesos y todo, absolutamente todo, va a ir directo para apoyar a varios rescatistas independientes. Vamos a apoyar a Lupis Sapiens, que es una persona que admiro y quiero muchísimo, que tiene más de 580 perros y que apoya y esteriliza a más de 600 perros al año. Entonces, personas como ellas tienen todo mi cariño y todo mi respeto. Yo la conozco personalmente y la quiero mucho y la vamos a apoyar a ella. Vamos a apoyar también a Rosana Garfias, que es una tremenda, pero tremenda guerrera que tiene muchísimos casos de gatitos y de perritos y de verdad es increíble la labor que hacen. Vamos a apoyar a otras personas también y va completamente destinado ese dinero a todas estas personas maravillosas que quiero y admiro muchísimo. Así es que viniendo a la conferencia van a estar apoyando a muchísimos animalitos. Les dejo el WhatsApp, el número de reservaciones porque es cupo limitado. Es 444-3147009. Otra vez, 444-3147009. Expo Harmonía, 16 de febrero en el Hotel Don Miguel, es en Zacatecas. La conferencia es Tu Universo Interno, Preguntas y Respuestas. Vamos a tener dos horas de preguntas y respuestas de un tema bien lindo que es nuestro universo interno, que no le hemos puesto mucha atención. Eso es en Zacatecas, el 16 de febrero. Y también nos vamos a ver en Ciudad de México, nivel de registros akashicos 1 y 2, el 25 y 26 de abril, de 9 a 4 de la tarde, en la Colonia Roma. Ahí también es reservación y escupo limitado. El WhatsApp al que se pueden comunicar es 55861419. Va de nuevo 5586141970. O envíenme un mail a gerardo.gerardomaro.com. En el WhatsApp les contesta mi hermana. Y bueno, pues cualquier duda, ahí estamos. Nos vamos a ver pronto en Ciudad de México. Vienen muchas otras ciudades. Voy a ir publicando poco a poco las fechas. Nos vamos a ver en Monterrey. Nos vamos a ver en Tijuana. Nos vamos a ver en Querétaro. Nos vamos a ver en San Luis Potosí. Nos vamos a ver también en Pachuca. Nos vemos, ya no me acuerdo, son un montón, pero nos vamos a ver otra vez en Colombia. Nos vemos en Buenos Aires en septiembre. Nos vamos a ver en Estados Unidos. Vienen tres o cuatro ciudades. Todavía no les digo nada. En unas semanitas ya les confirmo las ciudades y las fechas. Y nos vamos a ver también en Madrid. Me parece que vamos a Suiza este año. Y bueno, vienen muchas cosas. Poquito a poquito. Les voy dando la información cuando la tenga, con todo gusto. Muchísimas gracias por todo lo que me mandan. Gracias por sus palabras. Gracias por tanta confianza en contarme tantas cosas. Muchas gracias, de verdad. Los libros los bajan de mi página, que es su página gerardoamaro.com. Ahí les dejo. www.gerardoamaro.com. De ahí bajan los cuatro libros, completamente gratis. Mis libros siempre van a ser gratuitos. Está mi Instagram, que es gerardo-amaro-rescatista. Para que me sigan ahí. Hay mucha información bien divertida. Hay muchas cosas que publico ahí. También estoy en Facebook. Mi profile personal ya está completamente lleno. Me mandan muchas solicitudes. De verdad, son cientos de solicitudes. No es grosería que no los pueda aceptar. Pero hice un espejo que es Gerardo Amaro. Ahí le dan like y ya no hay, ahí no hay restricción de número de amigos. Y también está Gerardo Amaro, Registros Akashicos México. Y el otro fanpage es Hermandad del Sol. Esto es en Facebook. Y bueno, obviamente está el canal de YouTube. Me preguntan que muchas veces no se notifica, no les notifican que subí un video. Tienen que tocar la campanita. Quien guste suscribirse, bienvenido. Muchísimas gracias. Yo sé que hay muchas personas que ven los videos y no se han suscrito. No pasa nada. Si sienten el suscribirse, bienvenidos. Nada, simplemente agradecerles todo lo que envían. Y nos vamos a ver muy pronto en varias ciudades y en varios países. Les mando un abrazo, un beso y que tengan linda mañana, linda tarde o linda noche. No le tengan miedo a la cremación. No le tengan miedo a enterrarnos. Elevamos nuestra frecuencia para no ser presa fácil de todos estos seres. Les mando un abrazo ahora sí y que tengan linda mañana, linda tarde o linda noche. Bye.